Hola, como os había comentado, os preparo un vídeo del paso a paso para confeccionar un maillot de patinaje de gimnasia rítmica. En nuestro caso va a tener una parte delantera que os he pintado de color azul marino y una parte trasera que tiene algunas diferencias que está de este color azul turquesa. La parte trasera tiene un escote más pronunciado, la braga es más ancha por detrás y la falda ha de ser un poquito más larga porque siempre hay más volumen en la zona del trasero y si no nos levantaría demasiado la falda. Si tenéis un patrón, ya tenéis mucho ganado y os podéis saltar este paso. Como no era mi caso, cogí un maillot, lo estiré encima de un papel, lo sujeté con alfileres bien estirados y marqué el contorno sobre el papel, tanto de la parte delantera en un caso, dándole la vuelta a la parte trasera primero subiendo la falda para no tenerla en cuenta y después bajándola y marcando el contorno tan solo de la falda por delante y por detrás y el forro de la parte delantera en la zona de la entrepierna que tiene esta forma y que lo dibujé aparte. Para comprobar que lo hayamos hecho bien, si dobláramos todos estos dibujos una vez recortados por la mitad, por esta línea imaginaria, nos tendrían que quedar exactamente iguales. Todas las piezas han de ser simétricas. Para el caso de la manga no nos vale este patrón de aquí porque las mangas por esta zona externa no tienen una costura sino que ha de ser todo continuo. La parte delantera continúa por aquí con la parte trasera. Para poder hacerlo recortamos estas cuatro mangas partiendo de la zona de la axila en dirección al hombro, final del hombro e inicio de la manga. Cortamos estas cuatro piezas y en mi caso cogí esta de aquí y sobre un papel que esté doblado hacemos coincidir el exterior de la manga con el doblez de este papel y volvemos a dibujar este contorno. Con el papel doblado recortamos por esta línea que os he marcado aquí y al desdoblar el papel nos quedará esta forma de aquí. Con lo cual tenemos que la manga delantera y la manga trasera están unidas. Esto es un doblez que no un corte. Con lo cual nos queda todo unido y solo tendrá una futura costura en esta parte de aquí como ya os enseñaré. Una vez ya tenemos esta pieza que podemos hacer solo una vez y estas otras que ya os he comentado antes pasamos a cortar la tela. Para hacerlo ponemos cada patrón que nos hemos hecho en papel y que hemos recortado sobre la tela deseada y sujetamos también con alfileres y recortamos la tela pero dejando una distancia entre nuestro papel y el corte. Esta distancia ha de ser entre un centímetro y medio y dos centímetros a vuestra elección según vuestras dotes costureras porque será el trozo de tela que nos servirá para las costuras. La distancia que elijáis que sea uniforme para todo el borde de cada una de las piezas al cortar la tela. Cuando ya tengamos todas las piezas recortadas nos viene el siguiente paso que es utilizando la remalladora y solo en las zonas que marco aquí en naranja preparar los bordes de aquellas zonas que no van unidas a ningún otro tipo de tela. Esto ya os he explicado que se hace con la remalladora y lo que hace es evitar que la tela se deshilache. Una vez hemos llegado aquí tenemos que unir las partes delantera y trasera de falda y body con alfileres. Lo hacemos siempre con la tela del revés, es decir, la parte bonita, por así decirlo, ha de quedar hacia adentro en tanto la parte del body como la parte de la falda y unimos con alfileres por los hombros, por los laterales que nos han de coincidir uno y otro y de la misma manera con la falda que uniremos por aquí, que ha de coincidir por aquí y por aquí. El forro también lo uniremos a esta zona de aquí, pues con un alfiler en la zona central. Cuando ya lo tenemos unido con los alfileres, siempre dejando un margen hasta el filo de la tela porque como es la zona en la que tenemos que hacer una costura, si nos olvidamos de quitar algún alfiler, pues podríamos estropear la máquina. Mejor tener un poquito de precaución y hacer las costuras, pues sin coger ningún alfiler. Ya habiendo hecho lo mismo para el body y para la falda, siempre con las telas del revés, pasamos a las costuras. Lo haremos con la remalladora y empezaremos por los hombros, luego por los laterales de la malla y finalmente en esta zona de la entrepierna, que nos servirá para unir la parte delantera del body con la trasera y con la parte solo inferior del forro de la entrepierna. Luego coseremos los extremos de la falda. Yo usé tres hilos, también se puede usar cuatro y la remalladora pensad que va cortando también un trocito de tela mientras cose para que quede perfecto. Por eso es muy importante los márgenes de costura. Ahora viene el siguiente paso, un poquito más complicado, pero que entre el vídeo que os puse de ejemplo y mis explicaciones espero que quede claro y si no pues ya me decís por el blog. Se trata de unir las mangas al body. Pensad que ya tenemos el body cosido, la parte delantera y la parte trasera. Esta será la parte central de nuestra manga correspondiente al hombro. Tenemos que hacerla coincidir con esta costura que nos habrá quedado entre las dos partes del body. Lo cogemos aquí con un alfiler y luego este extremo de aquí nos ha de quedar justo aquí en esta costura, en la parte de la obertura de la manga y este otro extremo de aquí justo también en esta costura, pero en este lado. De manera que uniendo estos tres puntos y luego tantos alfileres como necesitéis entre medio, habremos unido la manga al body con alfileres. Esta unión ha de ser de la siguiente manera. Aquí está puesto, como siempre os digo, del revés, manga y body y esta unión ha de hacerse hacia afuera. Es decir, tenemos que como pellizcar la tela, sacar el body así como si fuera un dobladillo, como hacia afuera y la manga también casarla con este dobladillo, siempre hacia afuera, porque la remalladora va a coser y unir estas dos telas. Siempre, como os he dicho, del revés. Bueno, pues ya tenemos las costuras principales, vamos a por los detalles. Nos queda cerrar las mangas, que lo haremos con la remalladora, hacer los dobladillos a los extremos de la manga, esto es girando la tela como hacia afuera y cosiendo con la máquina convencional con una puntada recta. ¿De acuerdo? Siempre, como os digo, del revés. Ahora nos queda esa tarea que os explicaba, que era de coser gomas a las zonas que lo necesiten. En este caso, para las zonas de la pierna y lo que es el cuello y escote, que puede ser la misma goma a continuación. Esto se hace de la siguiente manera. Unimos esas gomas a las diferentes zonas con alfileres por la parte del revés, por lo que nos quedarán justo en el extremo y vistas, porque tenemos toda la pieza del revés. Soy muy pesada con esto del revés, pero he hecho pifias de todo tipo, así que solo pretendo ayudaros. Las gomas para el cuello suelen ser más estrechas que estas zonas de aquí, que han de ser un poco más fuertes. Muy bien. Ya teniendo la goma así, con la máquina convencional hacemos unas costuras de zigzag. ¿De acuerdo? Y que en este caso, de las piernas, también nos unirán, a la misma vez que cosemos la goma, las partes del forro, que todavía no habíamos unido. Antes, recordad que hicimos esta de aquí. Ya tenemos el forro, la goma y, en este caso, las oberturas de la pierna. Y ahora lo que hacemos es un doblez. Esto también habrá que hacerlo en la parte de todo el cuello y escote. Un doblez hacia arriba para tapar esta goma. Y volvemos. Ahora la goma estaría aquí debajo, un poco escondida. Y volvemos a hacer otra costura de zigzag por encima de la litra, que nos tapa la goma. ¿De acuerdo? Esto también vuelve a ser con la máquina convencional. Muy bien. Ahora solo nos queda unir la falda al body. Pero no os penséis que esto es una parte sencilla. Además, os lo voy a explicar de una manera distinta al vídeo que habíais visto, porque esta otra manera yo creo que es mejor y queda la costura, en vez de ser por fuera como hacían en ese vídeo, quedará por el interior. Ojo, porque en este paso es el único en el que ponemos el body del derecho. Es decir, tal cual lo llevaría puesto la patinadora o la gimnasta. En este caso es mejor que se lo probéis y con el maillot puesto y con mucho cuidado unáis la falda por fuera, claro, con alfileres a la altura deseada. ¿De acuerdo? La situamos y la persona se sabe explodado, se quita el maillot con cuidado y volvéis a darle la vuelta. Otra vez dejando las costuras hacia afuera. Y la falda en este caso nos quedará por dentro. Ahora viene lo importante. Cogemos la cintura que hemos unido al body, siempre habiendo dejado un margen, como os digo, para poder coser en el que no hay alfileres y hacemos una especie de pellizco, ¿veis? Con la tela del maillot para que quede la falda por dentro de este pellizco. ¿Veis? Si aquí vemos en el lateral lo veríamos así. El maillot sigue por aquí y la falda queda pellizcada dentro. Esto lo repetimos para todo el contorno y lo sujetamos con alfileres. De manera que cuando con la remalladora cosamos esta especie de pellizco o de montañita nos quedará la falda cogida por dentro. Además, la remalladora cortará las telas para que queden unidas. Esta, esta y la falda con un borde perfecto. Por último, a vuestra elección nos quedan coser los adornos, poner cierres si queréis, de ganchito puede ser, que es lo más sencillo de coser, poner brillantes que van pegados en muchos casos, esto según vuestro gusto. Y ya por último, para gente que se quiera complicar un poquito más, en el caso de que no queráis hacer todo el body de la misma tela o la falda y queráis combinar franjas de diferentes telas, pensad que ha de ser como un puzzle en el que han de coincidir las diferentes telas, siempre dejando un margen para la costura, pero esto lo haremos antes de, volviendo atrás, este paso número 5 en el que remallábamos los bordes. En cualquier caso, independientemente de las telas que cortéis, el total de todas las telas han de sumar la forma del patrón que hayamos elegido y previamente unimos las franjas diferentes de las diferentes telas hasta tener las formas del body que habíamos dicho y entonces haríamos el paso número 5, con lo cual a ver si queda claro, las uniones entre diferentes telas se harían entre los pasos 4 y 5 que os he explicado. Y eso es todo, espero que os sirva mi vídeo y que cualquier comentario, aclaración o aportación la hagamos a través del blog. Muchas gracias.